pero acá a mí me han salido arañas grandes aquí pero y eso que nosotros corremos aquí se aspira pero el que más aspira el señor aspirador es Humberto siempre está aspirando entonces no hay como que dijéramos ah se juntó una tela araña aquí no nada nunca nunca pero entran de afuera que se yo y en el verano es terrible cuando de repente llega uno y se encuentra una araña en la cocina en la muralla pero no es que todos los días pero hoy lo hemos encontrado y arriba no gracias a Dios pero arriba no y como les digo arriba bueno arriba hay Fumberto entonces hay que estar siempre tirando tirando pedazos echando veneno así que este me quedaba y voy a comprar más y este trae harto y es súper bueno así que es súper herfasoso súper potente así que compren ese Bout City en programas con las arañas entonces este dice mata araña y cucarachas no sé si tiene otra línea que mate otro bicho pero es el que ocupo yo y es muy súper 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 bueno ahora se mueve para arriba y lo que voy a hacer es que voy a ver la pieza de Filipo porque la pieza de Filipo como queda ustedes saben cuando se van queda así pero eh la escoba más o menos traje este porque lo saqué de una mesa que tenía yo y lo voy a poner en el baño de acá ahí se los muestro así porque voy a limpiar primero el baño y de ahí se los muestro y aquí está la pieza de Filipo se los voy a hacer así nomás es más que todo la cama lo desordenado la cama lo desordenado su clase está ordenada su ropa está planchada así que más que todo es eso eso es lo que voy a arreglar ahora y su caja esa cajita se le rompió arriba la tapa no sé si habrán de esas son de Star Wars pero a él no le gusta Star Wars ni nada sino que yo se la compré para guardar cosas juguetes que tiene y se la compré así como porque era de moda o no que quede yo pero se rompió la tapa no sé cómo no sé si yo me afirmé y la rompí o no sé qué y él todavía sigue con su caja de de juguetes que no dice que no que no los va a regalar que los deja ahí que los guarda miren los que están allá los que están allá en ese... ¿cómo se llama? carro de supermercado chicos los que están acá y seguimos así que no quiere hacerlo así que vamos a hacer la pieza de Filipo Joaquín todavía no se levanta porque creo que entra como a las 11.20 me dijo que entraba yo anoche le dije si lo despertaba porque él siempre pone su alarma pero yo le dije hijo pero en caso de a qué hora te despierto entonces me dijo no mamá tú no te preocupes de eso yo me tengo que preocupar de eso despertar y todo el asunto si yo me quedo dormido es responsabilidad mía pero yo no puedo estar pensando y descansando en ti en que tú que si yo me quedo dormido tú me vas a despertar no así que no, no te preocupes así que yo me despierto así que ¿será? pues dije yo así que no me dijo que nada, nada, nada no él así no quiere que preocuparme de nada que yo no no lo ayude yo le digo oye hijo pero yo te ayudo o sea te tengo la tacita de estecito alguna cosa me dijo no mamá si yo te agradezco un montón que tú me ayudes pero es que yo no quiero andar que tú andes pendiente de las cosas mías porque yo soy responsable de eso así que bueno dije yo ya pues nada que hacer hold me close till I get up time is barely on our side I don't wanna waste what's left the storms we chase are leading us and love is all we'll ever trust yeah no I don't wanna waste what's left and on and on we'll go through the wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays and on and on we'll go through the wastelands through the highways and on and on we'll go through the far and on and on and on through the protocol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Fresca! ¡Eh! ¡Mueve la cola! ¿Bien? ¡No escuchan más frichas! Ya No nos entretengamos más Y vamos a lo que nos conozca Yo pongo esta silla acá, a veces me siento Pero si no, ella se sienta Porque es así Ella se sienta Quiero decir que ayer estaba sentada Estaba pelando papá yo Me pongo para acá Y yo me senté ahí adelantito para dejarle espacio a ella Y de repente Voy a dar vueltas De repente siento unas garras encima mío Parece que se quería subir aquí porque a ella le gusta subirse como al cuello Y es así Y me siento así Y me entierro aquí una cuestión Y yo ¡Ay! Y me asusté Le dije ¡Gracias! ¡Tále! ¡No sé qué! ¡Cómame! Y me asustó Se tiró así como que de la nada Y estaba tranquila y de repente hizo eso Me dio más miedo Y dije ¡Capaz que me quiero atacar! Ya Voy a ponerme a cocinar Bueno, ustedes saben cómo yo hago Pero bueno Hay personas nuevas Pero yo creo que No hay ninguna receta Ni nada Mucho menos No estoy dando la receta Tenía justo esta pechuguita O sea, descongelada No, cochina Sale ahí No, no, no No No, 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 no Y yo la como así No me gusta Con hueso Nada Así que las dejo como ¿Cómo se llama? Ay, deshuesada Las voy a lavar Y las voy a limpiar Como les decía Joaquín no me confirmó Si viene o no Así que lo voy a lavar Lo voy a llamar ahora Y le voy a preguntar Porque ¿Saben por qué? Porque a mí no me gusta Eh... Ve que está como congelado No sé si se nota Pero está como congelado todavía Eh... A mí no me gusta estar Oye Sale de ahí Asquerosa Pero no tienes que estar aquí Cuando yo cocino Yo a veces la dejo de... Pero a mí no me gusta ¡Deja de pelear! Oh, mira Le dio un... Le tiró un manotón Al pobre Piero Porque ella es así Es peleadora No lo puede aceptar Al Piero No hay caso Pero se acerca Quiere jugar Pero ya no Y ya no Le pega Si le hace así ¿Cierto? Así le hace todo al Piero Y aquí está el Piero Jeje Entonces ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, ya Lo que pasa es que no Me da lata cuando él no me dice Y me dijo Como a las 12 Te voy a confirmar Y no me dice Y yo no tengo Puro el día Para cocinar Pero ya está De ya Porque no hay nadie Que... Nadie Entonces no se necesito Y Filipo sale A las 3 y cuarto Y además Él no come esto A él no le gusta Comer el pollo Así como cocido Le gusta Asado Y nada No le gusta Así como en cazuelas Nada Así que por lo tanto Ven Voy a aprovechar De separar Estas fresas Y guardarlas De dos en dos Así Y dejo esta bol Voy a dejar esta bolsita acá Para ir dejando Todo el cachureo ¡Ay! ¡Que se me cae! Aquí El cachureo Y todavía no termino De contar Que no me gusta Dejar comida O sea Por ejemplo Si él no viene Guardar comida O sea Bueno Tendría que guardarle Su plata Y él y yo Mañana cocinar Y no cocino para él ¿Me entienden? O sea De cocinar Para nosotros tres Y es como Lo doy día En el fondo Pero no me gusta Esa cuestión Por eso le digo Que me avise Quiero lạc ¡Suscríbete! 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 Voy a poner entonces a freír las presitas que ya las tengo alineaditas Aca tengo lo que es la verdura, entonces le voy a agregar las dos pesitas de pollo y de ahí le vamos a echar agüita y ese juguito también. Le voy a echar agüita, no tanta y después le vamos echando más agüita, no le he hecho agua herida tampoco, le he hecho agua helada, ahí lo voy echando más a medida que vaya hirviendo, saltando los juguitos, ahí lo he hecho, ahí, lo voy a tapar ahora y estoy haciendo más arroz porque si el arroz, quiero que quede un poquito para mañana, ahora que tengo el microondas no hay problema, porque mañana si llego más tarde, entonces para que quede hecho. Cuando yo llegue, como llegar tarde, los chiquillos pueden comer su arroz con hamburguesa, eso, lo voy a hacer mañana. Así que va a quedar arroz, así que hice un poco más. Aquí ya tapé lo que está, entonces ya está empezando a hervir esto, ustedes nos lo ven, a ver, ahí. Así que estamos bien encaminados. Bueno, después les muestro igual todo como quedó, ¿ya? Tengo que limpiar eso también, que no se me olvide lo de la repisa. Va a quedar súper rico. Y tengo ensaladita de lechuga que me quedó de ayer, que ayer hice un plato de palta reina, hice un plato de palta reina y la sopita que ven ustedes ahí, pero yo no tengo ganas de tomar sopa ahora. Así que no sé, porque mucho, estoy bien con el desayuno todavía y me quedaron porotitos verdes, pero yo creo que va a ser la leche, o sea, es que no es mucha, pero me alcanza para dejarle a Humberto, le dejo y yo como un poco entre los dos, mi timota, yo le dejo. Ahora es como yo, y ahí le dejo a él, queda ese de lechuguita. Me puse esta bolsita encima, porque saben, a veces la pongo en plástico con tapa y se pone como amarilla la lechuga, así que me gusta dejarla en este tipo de, ¿cómo se llama? De recipiente, de pocillo en realidad, de cerámica, y arriba le pongo una bolsita, así como para que no se ponga la tibua, le pongo una bolsita. Entonces voy a alinearla con tomate, con aceite y con limón, y va a quedar rica y eso voy a comer. Y hay unos porotitos verdes que a lo mejor también lo alineo con aceite y con limón, pero aparte, apartecito. Así que eso voy a hacer. Y de ahí os muestro también cómo queda el almuerzo, pero ahora tengo que limpiar, así que voy a ver donde los ubico para poder limpiar. Ahora, ahora al arroz, sabéis que le he hecho un poquito de cebolla, picada en cuadritos, pero muy finita, chiquitita, y un poquito, así un montóncito, chicos. Y saben que le da un toque rico al arroz, me gustó. Así que ahora la hago así con un poquito de cebolla, pero poco, ¿ya? Y ahora la hice así con zanahoria rallada, porque como acá está la zanahoria, en el otro, con el pollo, hay zanahoria, pimentón, todo, no era necesario echarle. Pero sí le eché rallada como para que le diera un colorcito, porque la podría haber hecho solo con ajo, arroz blanco nomás. Pero quise echarle un poquito de cebolla, de zanahoria, para que rallada bien chiquitita, entonces para que le dé algo de color nomás. Y como les digo, le estoy echando esa, ¿cómo se llama? La cebolla, pero bien chiquitita, bien finita. Prueben, échenle y les va a quedar un sabor de col al arroz. Y ahora lo que tengo que hacer es dirigirme para allá, para limpiar un poquito, ahí me acompaña. Y ahora lo que tengo que hacer es dirigirme para limpiar un poco de colores. Y ahora lo que tengo que hacer es dirigirme para limpiar un poco de colores. Y ahora lo que tengo que hacer es dirigirme para limpiar un poco de colores. Y ahora lo que tengo que hacer es dirigirme para limpiar un poco de colores. ¡Gracias! 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 Hay cositas pegadas o algo así Entonces ahora no cuesta nada Nada, nada, nada O te voy a llevar el servillete Voy a llevar el servillete Y aquí arriba voy a hacer así como una pincelada Nomás como dije Los bombones de adorno ya se fueron No he comprado Podrían hacer esos fruilleletas Eran buenos Así que ya se los comieron Quedan tres Nada más Y entonces acá No encontré ajo Tengo que traerle esto Que estoy comprando ese ajo Chilote No había Nada Pero nada, nada, nada de ajo chilote Así que voy a seguir ordenando acá Y lo último que me queda es mostrarle la comidita Cuando esté lista O sea, la vamos a probar Yo también Lentitas Y lo último que me faltaría es acá Que me gustó Es que este lo tengo hace tiempo Pero lo tenía en otro lugar Entonces yo dije No, esto lo viene a la parte de la vecina Igual en las tapitas También siempre hay que pasarlo Porque también se acumula Me gustaría mucho ocupar esto Para los cubiertos Porque no tengo donde dejarlos Y además me quedan bonitos No hay según yo Para mi gusto Pero bueno Me quedan bonitos Entonces No puedo No puedo Deshacerme de eso Necesito sí Algo para los cubiertos Para cuando Estoy lavando la losa Dejar los cubiertos No tengo No estoy dejando En un vaso grande Que tengo Por mientras Y en No he visto No he visto No me he dedicado A ver ¿Saben dónde quiero ir yo? Yo quiero ir al Ikea Ay Yo quiero ir al Ikea Yo quería ir La misma semana Que se abrió aquí en Chile Que fue el 10 de agosto Yo quería ir ese fin de semana Pero Las filas Es lo que me complica a mí Que yo estar parada Y haciendo filas Olvídenlo No puedo Porque Sufro mucho Estando parada De hecho Ya estando aquí parada Ya estoy sufriendo Entonces No No podría Hacer toda esa cantidad De filas Y no sé ahora Si están con filas O no están con filas Ahora no sé Pero Hasta hace poco Si estaban con filas Voy a ir No les digo cuándo Pero voy a ir A ver Qué onda Tengo hartas ganas de ir Sobre todo Para mostrarles a ustedes Qué tal La tienda Y algunas personas Que son de regiones Que quizás van a poder venir Quizás cuando De otros países No sé Bueno En otros países Mejor está Pero en Latinoamérica Me parece que no Creo que somos los primeros Si no me equivoco No capaz que me esté carreglando Entonces Tengo ganas de ir a ver Qué novedades hay Qué tan novedoso es Es diferente A Home Center De ahí Y si Será tan diferente O es la misma cosa No sé A lo mejor El estilo de venta Es diferente A lo mejor El estilo De que no hay muchos Colaboradores ahí Que hay un restaurante A lo mejor Eso es como lo novedoso Pero a lo mejor Es como lo mismo Que Home Center Y si No sé He visto algunos Tutoriales de gente Que ha ido Y Sí Sí Pero no No he visto así Como que nada Así como que Oh mire Eso no lo he visto acá No No he visto Pero a lo mejor Yo creo que Debe ser así Porque sueco No sé Poder traer A lo mejor Otras cosas No sé Creo que los muebles Los muebles No sé Hay que armarlos Pero acá también No sé Así que Sí quiero ir Pero no he podido ir Por el tema De que estamos llenos Y la fila Que hago Así que algún día Iré Algún día iré Sí tengo muchas ganas Y además para grabarle A ustedes Para mostrarles Qué tal Pero Espero que sea Este año Que no sea Cuántos años más No sé Ahora sí estará Con fila Voy a averiguar eso Para ver si voy Así que Listo Quedó ordenadito Y limpio Les muestro Ya Ahí quedó ordenadito Así como siempre Me gusta Ven Ahí estaba como Sucecito Y ahora no Ño, 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 ño Listo Cocina Lista Y esta Y esta Y esta Engreída Nomás Ah Pesada ¿Qué te crees? ¡Nieee! La pesada De la casa Ya mis amores Aquí estoy Miren Un buen Platazo De llano Si No es tan grande No me digan Que es muy grande Lo que pasa Es que se ve así Como gigantón Pero yo no Cuánto grande Bueno Se ve muy rico Y lo probé El juguito Sabrosito Como me gusta A mí Rico Así que lo vamos a probar Voy a prender la tele Mira Quiero ¡Ay! Voy a prender la tele ¡Ah! No les mostré Miren Miren Espérate 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 Voy a verla Betty Uy Se va a terminar Ya No 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 termina Miren A Joaquín Se enredó Un día Aquí miren Ahí se enredó Como su bolsillo Y esto Lo hizo así Esta mesa Pa Y se cayeron Se cayó este Y miren Me lo quebró Ah Yo hice otra En barra más Miren Porque estas son así Pa Son así Son así Como que es Un Simula un plato Pero va todo junto Entonces ¿Qué hizo él? Bueno No es que lo haya hecho A propósito Y miren Se rompió ¡Ay! ¡Qué pena! Y ahora voy a tener que limpiar Así que Vamos a instalarnos por aquí Vamos a probar la comidita Y a despedir el vlog Porque yo ya no sé A ver Ni la menor Y de A Miren Así está para allá Ah no Así está para allá ¿Ven? Está muy bonito el día Ya se cambió el día No le mostré Pero se lo voy a mostrar El día Que cambió el día ¿Se acuerdan que estaba Como muy nublado? Ahora miren ¡Ay, ay, ay! Miren un sol resplandeciente Miren Hermoso día Así que cambió el día Ahí está Betty Me gusta Betty Me gusta mucho Betty En la teleserie Muy buena Ya Aquí tengo lista la ensaladita Me voy a ¡Oh! Vamos a probar la comidita Estaba esperando que se enfriara un poquito Sí, chiquillos Porque está bien caliente Recién Las papitas están Pero ¡Mmm! Ustedes saben que las papitas Se las Compré un caballero Por acá Y Las papitas a veces salen Mejor que otras veces Pero siempre están buenas Pero estas están Tan blanditas Y tan así Tipo Para hacer puré Para hacer papa frita Para hacer papa maya Para hacer lo que uno quiera Está muy rico Y Bueno Vamos a probar aquí Ustedes saben que uno Prueba de antes Parece que viene finito ¿No? Mmm Creo que sí Entonces Vamos a probar Un poquito de arroz Un poquito de Verdurita Y un poquito de pollo Tengo mi mayonesa Porque me gusta Echarle mayo A las papitas Y al arroz Un poquito Un poquito Mmm Mmm Están dando la beti Desde el principio O sea Obvio Pero Creo que empezó ayer Y ayer yo la empecé a ver Pero no No la vi de principio Entonces no sé Si empezó ayer O que Yo le echo un poquito De sal Chiquilla Porque No le puedo echar Tanta sal Porque No hay que comer Tanta sal Pero yo Le echo Un poquito más Pero No llego Al nivel de antes De cuando antes Me gustaba mucho 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 la sal Me gusta Pero Trato de evitar Hola hijo Estoy grabando Pero no importa Está súper rica la comida El juguito Está súper sabroso Y Voy a tener que Pararme Para Freírle los filipos Que se me había olvidado Porque no va a querer pollito De este Mañosito Unos buenos najes Unos buenos najes Así que Voy a tener que dejar Hasta ahí Y voy a tener que ir A freírle los najes Chiquillos Les quería decir Que muchas gracias Por ver el vlog Lo vamos a despedir Porque no sé No tengo idea Cuánto habrá durado Este vlog No sé si habrá sido Largo o corto Espero que no Tan largo Y espero No dividirlo en dos O capaz que ya lo dividí No sé Capacita sea la segunda parte Y no la primera No sé Así que Les doy las gracias Por estar acá No olviden compartir Comentar Darle like Y que se suscriban Si es que no lo han hecho Les mando un besito enorme Muchas gracias Por estar aquí En esta Su casa Chau